Ya estamos ahí, estamos todos listos para seguir con la música, el aplauso de Tehuacán que escucha más fuerte, con el mejor de la música popular, por supuesto, de todos los géneros, de todos los géneros, para todos los géneros. ¡Vaya! 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 Y gritar que se fracture en mí Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de qué sufrirás, de qué sufrirás Tampoco es porque yo te quiero a ti Y dice De más, de más, de más, de más De todas las emociones De todas las que siguen con la tensión De más, de más, de más, de más De más, de más, de más De más, de más, de más, de más De más, de más, de más De más, de más, de más, de más, de más 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 para que nos escuchemos un poquito.